Tras su separación de la familia real, el palacio real echó mano de este recurso para borrar el paso de Meghan Markle dentro de la familia real. Un saludo a todos mis queridos amables seguidores de Telefarándula, bienvenidos nuevamente. Si estás de visita por primera vez en el canal, la invitación es a que te suscribas y nos sigas acompañando. Desde hace dos semanas, Meghan Markle y el príncipe Harry vienen acaparando la atención de los medios de todo el mundo. Eso se debe a que en algunos días saldrá a la venta el libro Finding Freedom, que revelará datos desconocidos de los duques. Con motivo del lanzamiento del esperado manuscrito, algunos relevantes detalles fueron saliendo a la luz y muchos tienen que ver con el alejamiento de la duquesa y el príncipe de la familia real. Hoy se conoció que tras lo sucedido el pasado enero, el palacio tomó una contundente decisión en torno a Meghan Markle. El portal web de la realeza británica eliminó datos considerables de la biografía de Meghan Markle, en los cuales se destacan su relación al trabajo voluntario y a la lucha por el empoderamiento femenino. En la biografía pasada también se incluyó la famosa cita de Meghan de una conferencia de las Naciones Unidas en Nueva York en 2015, cuando dijo, estoy orgullosa de ser mujer y feminista. En cambio ahora, en el espacio donde se detallan las biografías y deberes de los miembros de alto rango de la familia real, no contiene ningún dato biográfico sobre Meghan Markle. Y únicamente se hace referencia a su mudanza a Estados Unidos. Como se anunció en enero, el duque y la duquesa han retrocedido como miembros de alto rango de la familia real. Se lee en la web. En cuanto a las actividades relacionadas con la filantropía en las que participó la duquesa de Suces, mientras formó parte de la familia real, fueron incluidas en la sección Obra Caritativa, dentro de la página. Mientras tanto, las biografías del resto de los integrantes de la familia real siguen en el espacio con normalidad. Esta nueva acción se suma a la eliminación del tratamiento de Alteza Real para Meghan y Harry, así como a la prohibición impuesta por la reina Isabel del uso del término Royal en su fundación o en sus futuros proyectos independientes. Lo cierto es que Meghan Markle fue el único miembro de la familia real que sufrió los cambios en el sitio, y ahora solo se puede leer sobre sus acciones del último tiempo y nada de su pasado. Sin embargo, y pese a todo lo sucedido, Meghan Markle celebró su cumpleaños número 39, y la monarca le dedicó un mensaje por medio de las redes sociales. ¿Qué opinas acerca de que la corona haya borrado datos relevantes de Meghan Markle? Déjanos saber tu comentario, comparte este video y suscríbete para que estés al día con todas las noticias del entretenimiento. Hasta pronto.